Somos empleados del hospital Ismael Roldán Valencia de la ciudad de Quitó. En estos momentos nos sentimos tristes y afligidos al ver el abandono del gobierno central. A diario se nos mueren pacientes en la sala de observación a falta de aceptación en instituciones de segundo nivel para ser atendidos. En estos momentos, según la ruta de nuestro gobierno departamental, somos el centro de referencia para la atención de pacientes COVID. Sin embargo, no tenemos con qué trabajar, no tenemos con qué entubar pacientes. Sentimos miedo por nosotros, por nuestras familias.